Imperio en Brasil Durmiendo con ánimas Soñando que muero intentando contarle Dejando la sangre en las páginas Invierto recuerdos de lluvia En pensar que lo que se me cae no son lágrimas Mi juventud desgasta todo su tiempo Para diseñarme una lápida Ojalá que sea rápida Escucho el tic-tac, no me deja dormir Si me pongo a pensar, se hace peor para mí Tengo que descansar, no sabe resistir Es un juego de azar, pero otra vez perdí Si me escuchas llorar, no te acerques a mí Quiero a la soledad, ya no me haces sufrir Aunque si es irreal, también tiene un fin Se tiene que marchar, no soy el único así Pensamiento suicida, argumentos que convencen Tampoco da la vida, tanto quita la muerte La fecha está vencida, el pacto no fue tan fuerte El alma es convencida y el espíritu caliente Voy a mirar arriba, tal vez tengo más suerte Juego en la mía, la vida me consiente Hablar con mi autoestima, que vea que estoy presente Ponerme en la mira, mirar como solo miro Durmiendo con ánima, soñando que muero Intentando contarle, dejando la sangre en las páginas Invierto recuerdos de lluvia, pensar que lo que se me cae no son lágrimas Mi juventud gasta todo su tiempo para diseñarme una lápida Ojalá que sea rápida Durmiendo con ánima, soñando que muero Intentando contarle, dejando la sangre en las páginas Invierto recuerdos de lluvia, pensar que lo que se me cae no son lágrimas Mi juventud le gasta todo su tiempo para diseñarme una lápida Ojalá que sea rápida La vida no va a lastimar, no me la quieran guardar Que la viven drástica, me la van a masticar Deja con sinceridad, y no te quiero a tu estimar Pero me ganan honestidad, y si me equivoco todo Me da igual Wake up, wake up Con tu perra en el cupo la cansa Con la droga con fans Vuelvo bien a tu dentro No me drogo más, pienso Que te saco los liens Sé que parezco intenso, me siento propenso a caer en dos años Agostumbrado a morir cada vez que salgo Si todos saben que estoy metido en un bardo Asimilando su ausencia y desperdiciando Las cosas buenas que en mi vida están pasando Durmiendo con ánimo, soñando que muero Intentando contarle, dejando la sangre en la página Si invierto recuerdos de lluvia en pensar que lo que se me cae no son lágrimas Mi juventud desgasta todo su tiempo para diseñarme una lápida Ojalá que sea rápida Acostumbrado a morir cada vez que salgo Sigo bozal, estoy metido en un bardo Alcumbrado a morir cada vez que salgo Están olvidando Alcumbrado a morir cada vez que salgo Alcumbrado a morir cada vez que salgo Alcumbrado a morir cada vez que salgo